Saludos desde el Microsoft Theater. Comienza el núcleo duro del E3 y lo hace con la conferencia de Xbox. Con Xbox One X en el mercado aquí ya no se esperan novedades de hardware, sino novedades de servicios y de juegos, sobre todo títulos de Microsoft. Los rumores hablan de Forza Horizon 4, de un Perfect Dark, The Gears of War 5, incluso alguna novedad sobre Halo 6. ¿Cumplirá Microsoft las expectativas? ¿Se sacará algunas de la manga? Vamos a descubrirlo. Empezaron fuerte. Halo Infinite, el regreso de la saga, marcó el inicio de la conferencia y buena parte del tono, porque a este E3 Microsoft se trajo varios juegos exclusivos y el mensaje de que apuestan a futuro por su división de videojuegos. También desplegaron puro espectáculo, mostrando algunos de los trailers más esperados del E3. 100 minutos de anuncios sin respiro. Vamos por partes. Empezamos por sus exclusivos. Han estado presentes tres sagas imprescindibles de Xbox. Halo Infinite será la sexta entrega principal de la serie, protagonizada por el jefe maestro. Confirmaron que llegará a PC, pero no desvelaron fecha de lanzamiento. Forza Horizon 4, que estará ambientado en Gran Bretaña, llegará el 2 de octubre. Con una demo han mostrado el tiempo dinámico y el cambio de estaciones que llegó incluso al interior del Microsoft Theater. Afectará al gameplay y a la conducción. En esa demo mostraban el multijugador en mundo abierto compartido en el que los coches que te encuentres en tu partida serán jugadores reales, compitiendo en tiempo real. El título, prometen, correrá a 60 FPS en Xbox One X. Gears of War vuelve por partida triple, con Gears of War Tactics, de estilo XCOM, Gears of War Pop, para móvil y protagonizado por Funkos, y Gears of War 5, del que han mostrado un trailer de la historia. Un anuncio sorpresa inesperado. En 2019 vuelve Battletoads para Xbox One y PC, incluirá acción cooperativa para tres jugadores de forma local y será un clásico beat them up con gráficos dibujados a mano. Más exclusivos, se mostró Crackdown 3 para calmar los ánimos tras el reciente anuncio de su retraso a febrero del 2019. También ha tenido su espacio Sea of Thieves con el anuncio de dos grandes actualizaciones para los próximos meses. PUBG también será reforzado con nuevos contenidos, entre ellos un cuarto mapa helado. Cuphead tendrá un DLC, The Delicious Last Course, que llegará en 2019. Y hemos visto nuevas imágenes de Ori and the Will of the Wisps, que llegará en 2019. Entre los nuevos exclusivos, están Tunic, llamativo y prometedor juego de estilo Zelda, y Session, un juego de skate. Microsoft reforzará su apuesta por la división de videojuegos y lo hará con la adquisición de cuatro nuevos estudios. Playground Games, creadores de la subsaga Forza Horizon. Undead Labs, creadores de State of Decay. Compulsion Games, creadores de We Happy Few. Y Ninja Theory. Muy celebrado el anuncio de la incorporación de los creadores de Hellblade Senua's Sacrifice. También ha anunciado la creación de un nuevo estudio, The Initiative, que tendrá base en Santa Mónica y que estará dirigido por Darrell Gallagher, ex de Crystal Dynamics y Activision. En el capítulo Servicios de la compañía, Xbox Game Pass es el rey. Los grandes exclusivos de Microsoft anunciados durante la conferencia estarán el día de su lanzamiento disponibles en el servicio de suscripción. Este se reforzará con la tecnología Fast Start, que permitirá empezar a jugar más rápido tan pronto se haya descargado una pequeña parte del juego, mientras el resto se va descargando en un segundo plano. Confirman también que trabajan en la tecnología de streaming para poder ofrecer juego en la nube en todo tipo de dispositivos. Phil Spencer ha mencionado además que ya le están dando vueltas a la próxima Xbox. Y pasamos a la última y suculenta parte, los anuncios y primicias third party. Se ha desvelado por fin qué pinta tiene lo nuevo de From Software. Llega de la mano de Hidetaka Miyazaki, conocido por su trabajo en la franquicia Dark Souls. Se llama Sekiro Shadows Die Twice y es, como no, un juego de estilo Souls con ambientación japonesa. Llegará a principios del 2019 a One PC y PS4. Captain Spirit es lo nuevo de los creadores de Life is Strange, ambientado en su mismo universo. Controlaremos a un niño con un asombroso mundo interior. Llegará el 26 de junio de forma gratuita a One PC y PS4. Se ha confirmado Tales of Vesperia, otro rumor cumplido. Ha debutado The Division 2 con un largo gameplay en el que se reafirma, por cierto, su ambientación en Washington. Apenas unos segundos y se desataba la locura, porque sí, Devil May Cry 5 es una realidad. Parece que será una continuación de los cuatro primeros y del falso reboot de MC. Llegará el año que viene a PC, PS4 y One. Otra filtración que se hacía realidad es Just Cause 4. El retorno de Rico Rodríguez tendrá lugar este 4 de diciembre en One PC y PS4. Y al capítulo de rumores que se materializan, sumamos Dying Light 2, la secuela del juego de zombies y parkour en primera persona llegará en 2019 a PC, PS4 y One. Un anuncio inesperado, porque aún sí hay recovecos a salvo de las filtraciones, ha sido el de Bandai Namco. Jump Force es un nuevo juego de lucha en el que participarán aparentemente todos los personajes de la casa japonesa Jump. Hemos visto nuevas imágenes de Fallout 76, acompañadas, por cierto, del anuncio de que Fallout 4 estará en Game Pass. Pudimos ver una demostración de la jugabilidad de Metro Exodus, el anuncio del mundo de Frozen en Kingdom Hearts 3 y un trailer mostrándonos el modo historia de Battlefield V. Se ha vuelto a lucir Shadow of the Tomb Raider. Y cuando parecía que ya habíamos tenido suficiente, un fallo del sistema, de contraseña, RAID. La espera ha sido larga, pero por fin hemos visto la ambientación y el mundo de Cyberpunk 2077, lo nuevo de CD Projekt Red. La guinda, la información que conocimos poco después. Sus DLCs serán gratuitos y no, no tendrá microtransacciones. Un single player de verdad, como su estudio lo define, centrado en la narrativa y que ha echado el cierre, el dulce cierre, a esta conferencia sin respiro. Es una ciudad de sueño, y yo soy un gran sueño. Cap trailer. Cap trailer. Cap. Cap. Cap interior. ¡Suscríbete al canal!